Gracias. 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 I am the guest. Let's hear it from the chef. Yes. So, welcome to the Fairfield Marriott. Thank you. This is the Fairfield Marriott's first gingerbread house ceremony. And this is a nearly about 12 feet height gingerbread house. This is nearly about 200 kgs of gingerbread dough, 100 kgs of royal icing. And it took nearly about 15 days to make all the mise-en-place. Wow. So, for the last three nights, we are continuously making all this. Have you ever had gingerbread? Never. Never. What's your plan for this Christmas? Very simple, very simple. I visit Mount Mary Church. I put my prayer. I just pray for peace and, you know, fun and happiness for everybody. Not just for me and my family. But for everyone who all, whoever is just going through hard time. So, that is my focus. And I think then I start eating sweet tooth. Christmas day no diet. Any which ways I don't do diet. You don't eat diet. Okay. Thank you. You are so happy. Pooch. Sorry. Pooch. Sorry. Sorry. Please tell me about what college, or in school or in school. I went from Bombay and I started. And we aren't with the U.P. So, I love Christmas. When I came from Bombay, I went to Bandra Church. And there has been a lot. Even if anything was given me and the mother Mary gave me. So, it's kind of, for me, it's very irregular that I keep on going. y el Christmas es como un recorrido de la vida. Así que no hay nada como un memoria. Pero lo que yo sabía que lo que quería, me ha dado cuenta que la madre de la madre y la madre de la madre. ¿Mania, una cosa es que cuando hay una entrada de Wildcard, hay que haber jugado a la pelicula, se ha estado en Twitter. ¿Mania también se ha visto en Twitter? ¿Mania también se ha visto en el canal? ¿Hay alguna respuesta a la gente, a la fans? ¿Mania, me ha preguntado por la gente? Me ha preguntado por la gente, ¿por qué no voy? Pero creo que es el momento de seguir adelante. porque no puedes repetir la misma cosa. Yo estoy 21. Y creo que lo que me hicieron, me hicieron mucho, me hicieron mucho, pero yo realmente me siento que necesito irme moverme. No puedo estar en algún momento. Quiero ser conocido como alguien más. Antes era Miss India, ahora era una gran competencia. Quiero ser conocido como alguien más. Entonces, lo que todos lo que decían. Mejor en, yo creo que, Más estas ganando por lo que, Desde lo que, en algún momento. ¿Qué planas se han preparado? ¿Qué planas hay después de la protesta? Dejame dejar el planeta y dejar las cosas. Pero, yo creo que me puede ver algunos de los lados, pero si, me veo que no hay nada. por eso es muy bueno en la industria la industria es muy difícil así que no hay que trabajar no hay que trabajar en la noche o no hay que hacer un día 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 990 veces y luego hay que ser una película o algo que te va a hacer ¿Cuál es tu topo? ¿Cuál es tu topo? ¿Cuál es tu topo? No estoy siguiendo Big Boss pero creo que Priyanka es muy bueno y espero que Arshina Sajid, Abdu, Shev yo estoy feliz por todos los que están viviendo en mi casa no hay tropas pero yo estoy feliz ¿Puedo ir a cualquier otro sitio? 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 No estoy prometiendo pero solo quiero hacer algo diferente donde quiero explorar mi talento y el talento que tengo que me han construido y que me han hecho y que me han visto a la gente y que todo ¿Puedo ir a cualquier otro sitio? ¿Puedo ir a cualquier otro sitio? No me siento que no pero cuando llegan todos los que llegan Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias.